Muchas gracias por darle la suscripción al Luis Mebuiz A Luis Mebuiz Vale, tenemos la naranja, ok Votamos con la A, con la A Votamos la uva por acá, porque Supongo que solamente, a ver, acá se juntarían Por ejemplo, naranja con naranja Y sale una naranja más grande O es toronja, ya no sé qué es eso Uva más uva, sale una naranja Así que la uva la dejamos acá, por ejemplo Y venimos acá Naranja más naranja, toronja Ahora tenemos una fresita, molesta Por cierto, ya está emputada, ¿verdad? Literalmente emputada Ahí la tiramos, tiramos toronja Digo naranja Y otra toronja acá para que empuje la uva Vale, ahí empujo la uva, ¿para qué necesitamos que empuje la uva? Porque queremos acorralar y juntar El morado Con la naranja, ok Aquí tenemos otra toronja Pucha madre, la cagué, voy a esperar, pero tranquila Si lo doy fuerte, creo que se va a caer Ahí, ahí, ahí Ahí vamos, ahí vamos Ahora necesitamos otro más, vamos a dejar el Morado acá Vamos a contar fresita con fresita Porque los dos andan emputados Así que, no sé Muchas gracias Mariano Blug Por la suscripción de 16 meses A sus manos, bienvenido Gente, suelen las alertas Yo realmente no escucho nada ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué momento salió eso? ¿Qué es esto? Eso es la A la evolución Hay más pequeños que la Que la fresa O sea que este de acá Para llegar a la sandía Necesito evolucionar esto Una, dos, tres, cuatro veces más No mames, huevón No, pues va a estar complicado Ya sé por qué la gente está medio Mira una cerecita La va a poner acá Y va a estar de su hermano Puto se... Bueno, no importa Se regresa Si voy para allá Todo lo derecho ¿Se regresa? No, pues con uno Se te pierde acá hasta allá No sé qué pasó, huevón Mano, no son de pinche las alertas Pero solo dono Porque me cae bien Gracias, mano Gracias No, pues no sé por qué No suena igual, eh Ok Ahora este Con la uva Ahora aquí también Lo mismo Dos Tenemos naranja Esto en algún momento de subida Va a tener que chocar Con el otro Voy a tener acá todos los pequeños Realmente los pequeños Que se quieran entre ellos Vale, vale, vale acá Si chocara, digo yo, ¿no? No mames, no chocó, huevón Qué pendejada ¿Cómo hago entonces usar Si quiero que choque? Ok Vale, ahí se están juntando Este choque con este Choco doble ¡Ojo! Vale, tenemos el primer rosado De toda mi... ¡Ah! ¡Ay, cuchas, madre, me volvió! ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Acabo de tener el primer rosado De mi vida El real Rosadida Rosadida Eh... Vale, naranja Vamos a ponerlo acá Porque algún... Si es que se muere esta cereza De hecho lo vamos a tirar La cereza acá Esa fresa Necesito que se muera, huevón Para que los dos Los demás se junten Pero yo no sé En qué momento se pasa, huevón Vale, voy a bajar acá Ok, que se junte aquí El de abajo que se junte ¿Cómo hago para empujar? No hay... No hay comodines, nada, ¿no? Para empujar en algún momento quizá Voy a tirar todos los pequeños A un costado Hasta el rato me sirvió A ver Por acá Este Pequeñito por acá Por acá Este otro Los medianos por acá Pequeños por acá Hay que... Mira, este es también Uy, para, 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 para Vamos a ponerle ahora Y de acá Claro El morado se convierte En... Para, está en la derecha Cereza, fresa, morado O sea, uva Naranja, toronja Manzana, lima Lo rosado no sé qué es, huevón La verdad es que lo rosado no sé qué es Gente, ¿hay skins de esto? O sea, la gente vende skins de esto No sé por qué no me sorprendería Mira, doble, 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 doble Ah, no, este no se convierte Durazno Ah, es durazno El rosado es durazno Vale, vale Puta, me voy bien Y va para otro lado Vale Seguimos acá, eh Uy, te cajeran, te cajeran las cosas, eh Te cajeran Te empiezan a caer por el... Creo que por el peso Vale, ahí se va a juntar doble Uh, no sé, juntaron estos dos Pero si lo empujo así Ahí va No, no mames Pucha, uy, está complicado, ah ¿Cuántos puntos voy? 355 ¿Y cuál es el récord? ¿Cuál es el récord de ustedes? ¿Alguno no ha jugado esto ya? ¿Cuál es el récord promedio de los... De los streamers? Así como para ya sentirme bien o mal Vale, 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 vale Ahí se juntaron, más o menos 5.000 Mentiroso 28.000 3.000 de Rubius 3.000 Puta, este no se junta No sé por qué no quieren juntarse ¿Qué pasó, Manu? Ahora suena bajito como un susurro al oído Dice ¿Qué ganas de pinga? Dice Forge789 ¿Qué te la mano? Bienvenido, bienvenido con esas... No antoje, no antoje, por favor Yoyosho dice Sus ricos 3.228 ¿Esta es referencia o realmente he hecho 3.200? Ya no sé si creerlo O sea, ya no sé si soy el enfermo yo Por pensar que es una referencia a la novela Ojo, 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 ojo Ojo, piña Piña 500 puntos 500 puntos Gamer Totalmente gamer Voy a tirar esto por acá Por la 2 Si termina cayendo algún día Pues que caiga en el... A ver, vamos Ok Eh... Acá Sí Vale Este no es naranja Este no termino de saber qué es, weón No sé si es naranja o toronja Vale, los pequeños acá Que se junten ahí Ok Se junten acá Se junten acá Se junten de nuevo acá Ay, no, la cagué, weón Para, para La voy a quitarse encima Para que se junten hacia abajo No, le valió ver Bueno, es verdad Es verdad Siempre que te sientas pro Es verdad que hay siempre un asiático Que ya es 100 veces mejor, weón Realmente Bueno, menos alguna cosa Que no voy a decir Porque después me funa Muchas gracias Pinga loca Mira, justo Referencia a lo que iba a decir Muchas gracias Bueno, por la sub Bienvenido, bienvenido No lo dijo No lo dije yo Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Lo dijo él Eh... A ver Ahí lo dejo Hay que se junten Vale Para, para Si junto estos dos Se convierte en rojo Vale, got Rojo Tengo 700 Huevón Como hacen 3000 puntos De acá, weón O sea Realmente Realmente lo que dicen Es verdad Que siempre hay una persona Puede ser asiática Puede ser De un país No, este Bueno Como, bueno No necesariamente asiático Pero Digamos que es asiático Que te puede llegar A ganar En este tipo de jueguitos Vamos a separar O más Ta madre Ojo Más mierdas Yo no dije nada Gente No lo conoco De hecho Ese que dijo Eso no lo conoco Por la duda Por la duda No te conoco No Ya ando Suspiente Como el problema De mi PC Como para que me tiren Este Pucha Está mal Está todo mal Espera Ahí va Ahí va Ahí va No escucho nada Dice Mano Está rara Valeria Mano No creo Que me lean Así que saludos Para Sopinuf Uy Que paso No hice nada Adrián Claro que si Le envío un saludo A Sopinuf Bienvenida Gente No se escucha Realmente O se escucha Muy bajito Me dicen Así hablo Hola 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 Voy a pasarlo Un poco más cerca Tamare Brasile Dice Acércate un poco Dice Se escucha Igual A ver Hola 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 Ah no Se escuchan las alertas Ah Estaba haciendo ASMR Ya voy A ver Por favor Nubecita Oye Pero por qué Los 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 japoneses Bueno Para No sé Si este juego Es japones Sé que es asiático Porque tiene la necesidad De hacerlo todo Kawai Igual no me quejo Pero yo no jugaría Esto Capaz Este No sé De repente Puede ser Que en la calle No jugaría esto Si como A ver Ahí está La técnica La técnica Ah Aquí Ah Puedo ver A ver Pero por qué Yo no escucho nada Y ellos si Porque tú Estás bajando El volumen Con la ruedita Y así lo bajan Mira Súbelos Bajan Si pues Pero si yo no escucho nada Yo no voy a escuchar conmigo Nada Vamos Estas son las alertas Escucha muy fuerte Aviso Pero estoy Hasta que me va a sacar Tordo ¿Escuchas? Las alertas Ah no Son estas Sorry Me digo que Solo te veces quiso hablando Ah Ahí está Ahí está Lo voy a jalar Estas son las alertas ¿Ya? De verdad Voy a ponerle Voy a ponerle Muy fuerte Las alertas Y al otro Lo voy a bajar Porque me voy a quedar Sordo Y ellos no escuchan nada Ahora ¿Cómo? No se escuchan ¿Ahí se escuchan gente? ¿Por qué Soltan mi micro? Se escucha borroso ¿Qué quieres hoy Reconcha Escuchan esto? Ahora te escuchas Muy fuerte ¿No? Mariblogamor Ahora sí Dice Ah vale ¿Ya está? Sí, sí Ya Ahora no sé Si tiene llego mal Ahora me van a putear Ahí no va la freta Con chacomano Hablón de freta Yo me dio hambre Voy a pedir mi rapi Gente Don't Voy a pedir mi rapi O sea ya te va Dice No, no, no Ya empezan botando ¿Qué pasó? ¡Qué coincidencia! ¡Tan rapi! ¡Tan rapi! ¡Yo soy tu rapi! ¡Pero ya! Fue muy rapi Hasta para mí A ver, a ver ¡Tan rapi! ¡Qué coincidencia! Déjame rolearla La chamba está baja Últimamente Ah, entonces Has venido tú de frente Sí, por eso yo Ya subo a los departamentos También Aquí está Provecho Gracias Voy a seguir cambiando Muchísimas gracias Rápido y confianduda Mejor pegan Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno, por ese rapi Vamos a ver qué cosa Me han traído Bien IPI Realmente Yo vi la hora Nomás Yo mi rapi Yo vi la hora Nomás Uy, era Uy, de Bueno, no sé De qué es En realidad Buenardo Dice El micro Uy, sorry Con el micro Gente Muchas gracias A mano Ricardo Por la Sub Bienvenido Ah, bueno Los taquitos Los taquitos Uy, eso no lo muestran Los mexicanos Porque ya me van a decir ¿Cómo es posible Que comas este taco? Yo realmente Si has probado Ya la cae Este ya No te va a gustar Ya lo sé Pero no soy inédito Algún día iré Algún día iré Realmente Y probaré Y seguramente te diré La razón Pero De momento Por favor déjame Ilusionarme con este taco Porque Capaz si A menos me sacian un poquito La ¿Qué dice? Gracias hermano Gracias, gracias Muchas gracias Comentarles que Friday Gente Ok A los que quieran No sé Si te amaneces jugando Como por lo general Me pasa a mí Puedes pedir En cualquier Bueno, no en cualquiera En pedidos ya Y en Rappi Hasta la una de la madrugada Pedidos Friday Lo que sea Que haya ahí Realmente hay muchísimas cosas Y bueno De repente no Este ¿Cómo que 3% de México? ¿Cómo sabes que es 3% de México? ¿Hay un test de eso? Pásame el test No me quiero ver Si de dónde soy A la mierda A la miércoles Bueno Ustedes ya sabrán Qué cosa pedir Y si alguien sabe Pues que me recomiende Pues casi siempre que voy Me pido tacos en realidad Pues alguien que sepa Que me recomiende En todo caso Cosa pedir En buena idea Así que nada Muchísimas gracias A ver El examen de ADN No, yo Yo no No estudié No estudié No estudié No estudié Para examen de orina Voy a estudiar este No, pero de verdad Hay examen de ADN Así que te dice 1% japonés No mames ¿Cómo así? No se escuchan Las alertas Ah, no Los mutillos Los mutillos Los mutillos Para ahora Sobre eso Ahí lo puse Ah, bueno Básicamente Examen de ADN Me dijo ahora Ojalá Vete a ver Ojalá me salga Alemán Nay Digo, no, no, no Cuidado 800% Mongol 90% Europeo Eres mano Obviamente Obviamente Chavales Vale, continuamos Entonces Continuamos Continuamos Con las frutitas Cansa Ok Ya estoy Esto es como el Tetris Mientras más arriba Está Está un poquito más Me pongo un poquito más nervioso Uy, espera, pena Oh Ah, bueno Ya llegan las piñas Uy, que se junten Por favor ¿Cómo hacemos para que se junten? Uy, uy, uy Lo voy a empujar Así con la unión De estos dos Uy, uy, uy Sandía No, pero esto que es melón Puta Uno más Llego Si hago uno más Sale sandía Y pierden Todo lo que apostaron A los que no confiaron Es mi primera partida De esto, literalmente No sé si esto está complicado Pero bueno Mil puntos Se pasé la primera partida De hecho hasta ya podría Morir ahora Pero ya ni siquiera me Ni siquiera me importaría Eh Espérame Voy a poner esto acá No, 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 no No, no quiere que se junten ahí A ver Tiramos fresa Esto se va a juntar Con lo otro Vale Este es bueno Ponemos acá Melocotón No, esto que es Es cereza Así Acá Se junta este con este Ah no Este con este se junta Sale un rojo Juntamos meloncitos Puta, melón ¿Cómo se llama esta hueá? Juntamos cerecitas Cerecitas Otra cereza Esto por acá Tú tranquilo Lo tengo bajo control Ahí se juntan los dos Vale Ahora este acá Y estos dos se van a juntar Y ahora solamente Tengo que explotar por acá Algo Y empujarlo Vale, vale El rosado El rosado tiene que juntarse Con el otro rosado Lo cual va a ser una hueva Como lo junto Y después está un gigante Ya ahora Estos dos se van a juntar Ahora es un rojo La fresita Lo tiro por acá Vale, ya perdí, ¿no? Bien, no veo mucho Cómo podría salir de acá No Ah, ya Cualquier cosa Pero no No caía No caía No, y la gravedad No, mames 1400 puntos Que huevada Puta Yo pensé que iba a caer Si no lo hubiera tirado A otro Un poco más a la izquierda Qué huevón Chamaron De nuevo De nuevo No, arrastrar, arrastrar Arrastrar Esta Pero déjame tomar esto Porque tengo una cesárea Y si estoy viendo Como que en la botella Porque está frío ¿Cómo lo abro? ¿Ha venido? Ah, sí, sí Bien Si hay algo Que verga Puta Amor en mi economía Dice Tranqui, gente Tranqui Que ahora sí, eh Ahora sí A ver Que es el marco Me huevía Realmente no sé Pues Se nota que es la peña Es que puedo Pero no sé Que siempre pido Pasa que está Más rojo No me reconoció Vale Ahí va pues Comenzamos bien Comenzamos ordenadamente Vamos a poner acá Los pequeños Este va a ser La derecha va a ser De los pequeños Así que tiramos ahí Los pequeños Ahí seguimos tirando Ahí seguimos tirando Seguimos tirando Mira tú Me llegan Me llegan hasta en orden Ahora a la izquierda Vamos a poner De hecho vamos a poner Los pequeños acá A los pequeñitos A los bebés A los engreídos De la casa ¿Por qué se caen Uno sobre otro Literal? Si no No, ahí, ahí Gravedad, gravedad Mira, se viene uno grande Vale, vale El primer grande Ahí sí, ordenado Juntamos acá Vamos a hacer Acá Que se junten Acá Tiramos Así Ok Y vamos a Combinar este Vale Ay, este es lo que quería Es lo que quería No sé ni qué hice No 1400 puntos Vale Ahora quiero que todos Se junten O naturalmente Entonces voy a empezar A empujarlos Un poquito para allá Ok Esa cereza Me estaba destruyendo La vida En esto Como sea Deshacerme de esa cereza Voy a empezar A poner esto por aquí Esto va a ser Una explosión Ok, ok Esto es bueno Esto es bueno Vale, tenemos Un razon Tenemos todo clean Literalmente Tenemos clean Todo Vale Uva por acá Esto por acá Fresa por acá Pero ya no me va a cansar Ya para la fresa Verga Ok Esto acá Derecha, derecha Vete a la derecha Vale Vamos a poner así Ok Cereza por aquí Y Uva acá Uva de nuevo Fresa Fresa aquí Ya verán por qué Uy Muchas gracias AlienX Por la sub Manolo Me generó una inseguridad De que Hay una aplicación Que graba En modo selfie Por lo que Por lo que Ya no volveré A ver memes En el celular Con una persona Sentada en el colectivo Porque puede que me grave Qué cosa Qué tiene que ver esto Bueno, ahora está por la sub No, no entendí muy bien Aldair También Muchas gracias Por tu sub Mano ¿Cómo cancelo esto? Chamar Lamentablemente no se puede Es un contrato de vida Es eso Morir Tú eliges Literalmente no se puede Pero bueno Pues bienvenido a la logia Soy como Soy como Movistar Como claro Así no No puedes este No te lo dicen en el contrato Pero en realidad Como cuando quieras cancelar Puto Te van a hacer la vida imposible ¿Seguro? ¿Seguro que háganse? ¿Seguro? A ver Vale Oye Ya no me está gustando Porque estoy que junto Demasiadas cosas O sea Como que está ahí Como que estoy Estoy que lleno todo El lugar este Vale, vale Ese me gustó Eh Bienvenido a Anderé Oye ¿Qué fue Anderé? ¿Sigue haciendo streams? Ya no hemos jugado mucho Con Anderés Anderés Cuéntate 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 Necesito algo que empuje acá Mira Si tiro esto por acá Lo más probable es que se vaya Para la izquierda ¿Verdad? Ah Y tiene que ser para la derecha Ni tanto A mi van dos veces Que tú te cancela La sub por error Ni cagando Cancela la sub por error ¿De verdad? ¿Cómo es posible este suceso? Vale Excelente Ahí va Ahí va Oh Para Soy un huevo Oh Se juntó Se juntó No hice nada A veces No jugar Está bien A veces Dejar lo que Ese es el real Dejar que la cosa caiga Por su propio peso No forzar nada Gente Está bien Es una enseñanza De pita Esa era pita Vale Ahí está Ok Esto por acá Ahí se viene doble Que excelente Filósofo 28 Efectivamente No mames Uf Ya hice yo No se iba a juntar Ok Me gusta que esté así Pasa que Me pone Me da toque Que haya acá Una cereza Y acá una fresa Quiero de alguna manera Meter una cereza Por ahí Pero A mi que no se va a poder Está complicado Vale Ahí tenemos doble Tenemos ya una piña Vamos muy bien La verdad Tenemos muy clean Todo esto Para recién Y aparte Estamos yendo más rápido Que hace un rato Eso sí A ver Voy a poner un rato Acá La naranja No, no Quédate 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 Y la No va a pasar No Vale Pasó Pasó No, no Pasó No, no Cayó A ver Si explota Ese pasará No mames Menos Voy a poner ahora Acá las cositas Vale Este tiene que pasar Ok 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 Vamos a poner acá Y acá Y se viene una doble Ok Excelente Y tiramos ahí La fresa Por si cuela Si cuela No mames Ni se metió Huevón No, ya tiro acá mismo No Ni cagando Bueno, a ver No pasa nada Acá hay otra fresa Así que no pasa nada Vale Este mismo Lo convertimos Ahora así acá Así acá Acá Otro 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 No sé Ya que Son dos opciones Acá Ok Se juntaron Tres Puede ser Me estoy Viviendo Se juntaron Tres Frutas Posible Eso ¿Dónde Lo pongo Esto? Voy a poner Esto acá Porque hay más Probabilidad Que se junte Con el otro Naranja De hecho Ni siquiera Probabilidad Tengo acá Directamente Ya como Tirarla A ver ahí Vale, vale, vale Ahora necesito De alguna manera Que se mueva Puede ser que En estos casos Ayude la paciencia Bueno, con todo el rojo ¿Cómo así? No, no, no De hecho no ayuda La paciencia Que me desespero De hecho Ah, vale, vale Excelente Ok Sí, bueno Pero ya lo empiezo A ver más Más como Desordenado Todo Ya no me está gustando Tengo que de alguna manera Explotar todo Ya me dio toque Necesito explotar todo Ok Necesito que todos Se junten Naranja Naranja Bueno, también pueden juntarse Estos dos Cualquiera Vamos a tirar acá Uy, bueno Se juntó con la derecha Qué verga Ok Ahí morado Ahí este Y justo este también Con este Vale Voy tirando esto por acá A ver si se termina Empujando en algún momento De sus vidas Vale, vale, vale No, no, no No cayó Pero juntamos acá Así juntas Vale, excelente Ahora necesito que no se junte Ahí está cayendo Vamos, vamos Tú puedes, vamos Vamos, huevón Si tiro las prestas Creo que va a explotar Y no me conviene A ver No, mami Ya la cagué ¿Para qué tiré? No sé qué pasó ahí Ángel Muchas gracias por tu sub Bienvenido papi Bienvenido, bienvenido No, la cagué Quiero quedar para otro lado Uy, ya la cagué Ya, huevón No, ya perdí Oh No También pierdo por eso Ni cagando Ni cagando Y se pierde por eso Huevón Que sale volando una fruta No tenía ni idea Huevón Esto Qué mierda Nadie me dijo eso Huevón Huevón Ah, la Ahí Se me quedé Como un inverbe Mano Qué asco Jaja Pobre qué Ya no puede ser A ver Concentración al máximo Vale Estamos planificación Acá, planificación Este se puede juntar Con este En un futuro Así que vamos a ponerlo acá Esto acá Esto acá Ponemos así Ahora Por orden Por orden Por orden No, no, no Huevón ¿Para qué te vas para la derecha? No entiendo Stop control Espera Ok Vamos a empujar este Para la derecha Así Vale, vale, vale Ok Cerecita Al costado de la fresa Que por cierto Sigue emputada la fresa Ok Se empujaron Vamos a apuntar acá No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Vale Excelent 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 Of course Of course Vale Me gusta Si ustedes nos separen No, no De hecho Júntense No, no No, no Sáquen Sepárense Ando mamón Sepárense Tú te juntas Con tu primo Bueno, a ver Salió el norteño Estos dos se juntan Y A ver Cómo hacemos acá Para que Tú ponte acá Tú acá Y ahora Cómo se juntan Bueno Igual acá tengo otro más Vale Excelent Ahora necesito que se junten Estos dos también Voy a tirar acá La cerecita De momento Ahí vamos Ahí vamos Encima ahora se junta con este Y estos dos rojos Uy Casi Tranqui Ahí estamos Ahora tú Fresa Cómo te mato Literalmente Ni siquiera Necesito que te retires Necesito matarte ¿Cómo hago? No, no quiero hacerlo más grande De hecho Voy a Voy a quitar esta fresa por acá Voy a tratar de empujar De alguna manera En algún momento Digo yo Se podrá De tanto empujar Ahí estamos Vale, vale, vale Ok, bien, bien, bien Vamos muy bien De hecho Ahora sí Ahí vamos Así es Uy Igual no debí Igual no debí Ponerlo ahí Ahí creo que la cagué Bueno, no Pero estoy seguro Que la cagué No, huevo Me hueveo Uf Bueno, no quería ponerla ahí Quería tenerla acá De hecho Ah, no se van a juntar Ah, no se van a juntar Ok No, no, no Pensé que era la Naranja Uy, la ya la cagué Mi primera champ No, la cagué No, la cagué No, la madre Espérate Tranqui, tranqui Mira esto Mira esto Ahí va Ahora empujo Empujo acá No, ya fue Voy a juntarlo con este No, ya la cagué Wey Estaba todo bonito Y voy 300 puntos Recién Ahora lo veo todo feo A ver Hay una manera de Ojo, ojo, ojo Palomitas Empezaron a saltar como palomitas No, no, no No, no Vale, vale, ahí se viene Saltado como palomitas Aponitando tampoco Vale, vale, vale Se empieza a arreglar Se empieza a arreglar las cositas Se empieza a ver la luz al fondo del túnel Ok, creo que la cagué Puede ser nomás Que la haya cagado un poquitito Ok, ok, ok Se junta, que se junta en esos dos Requiero Necesito que se junta en esos dos Vale, 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 vale Tenemos piñita, tenemos piñita Tenemos piñita Ok Voy a tirar esto por acá Fresita emputada por acá Naranja por acá Hay que salir juntando estos Ahí va Ok, muy bien Estos dos que se junten Vamos a tirar fresas por acá No, huevo, por acá no Ya me hueveo Acá, acá, acá Necesito peso Aquí necesito que haya peso Necesito que de alguna manera haya peso No mames, que no se apuntaron No mames Le meto este, le meto este Vale, vale, vale Vale, ahí, ahí Puede ser que se junte Vale, excelente Se juntaron solitos Ni hice nada Ok Seguimos Seguimos Pues, tiramos acá Juntamos Eh ¿Qué pasa? ¿Por qué la fresa está que mueve una piña gigante? Bueno, entiendo Ahí está No, la cagué, ¿verdad? Puta, la cagué, creo A ver No, no se van a juntar Qué huevo No, no, si la cagué, huevo No, mames A ver Por favor Juntense Me va a dar algo, huevo Por lo que más quieran Vale, ahí está Esta es buena Esta es buena Esta es buena Puta doble Y ahora esta Nomás tenemos que empujarlo Vale, 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 vale Ok Ok, tranqui Estamos a dos o tres Juntadas De que todo se vacíe prácticamente Vamos bien Muchas gracias Valencia Por la suscripción Muchísimas gracias Y para Adrien 12.800 Sorry que ahora estoy Pero concentradísimo Ok Vale Uva Rojo No, pues la caída Acá iba a uva, huevo A ver, puede ser que si no hago nada Se terminen moviendo en algún momento Porque ya están Ya están rotando Ya como que quieren moverse Creo que no Necesitaría más peso acá Pero no quiero tirar más peso acá Porque ya tengo Voy a tirar acá dos así No, es que ya la voy a cagar Algo termina explotando ahorita Y me van a mandar a bollar todo Ya, ya, ya voy a perder creo Creo que ya voy a perder gente Bienvenido Para que se junten estos dos Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Buena, 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 buena Buena, 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 buena Ojo Ojo, cuidado No sé qué pasó Pero se liberó un montón de espacio ahí Vale, yo no hago nada Que se haga solo esto Uy, uy, uy 1300 puntos Y medio que se liberó Pensé que iba a perder ya Vale, vale, vale Ok, todo Viento en popa Entonces Todo de acuerdo al plan Ok Así No, por favor Vale ¿Puede ser que estos dos Se junten en algún momento De su vida? No, no se juntaron ahora A ver Cereza Mira, doble cereza Es igual a este Es igual a esto Es igual a Esto que se junta con otro Que se junta con otro Y es una piña Ok Me gustó esa combinación Vale Viene doble Acá viene doble Y se junta como un rojito Voy a empezar a tirar los pequeños por acá Porque ahí veo fresa abajo Mira, ya ves Ahí está Otra fresa Vale, tiramos por acá Los pequeños Esto por aquí Que naranja se puede juntar De chile De hecho, mira, vamos a hacer así Vamos a hacer el doble Doble Que se junte El ex gigante Los pequeños por acá Seguimos Los pequeños Ahí va, ahí va, ahí va Ya barrando forma ¿Quieres tirar por acá las cositas? Vale Las más o menos Grandes por aquí Puede ser Lo demás sigue por acá Pequeño Ahí va Otro pequeño Otro pequeño Otro pequeño Ahí se van a juntar Así que tira otro de estos Para que se junte más todavía Dale, dale Moraditos Júntense Una explosión ahí Para que te Dale, tiene que juntar Tiene que coger Ese morado Para juntarse con el otro Para que se junte con este Que ya vendría siendo Un naranja grande Así que ni lo voy a tocar Voy a poner el otro morado Por acá Vale Debería empezar a poner Peso por acá Creo, eh Complicado 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 el asunto Gente Vale Que se mueve un rato solo A ver Capaz se juntan Las moras O las uvas Estas Acá derrota Pero no veo Yo Intención A ver Sigo Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Que siga Que siga Que siga Ok Naranja Naranja por acá Va a ser lo mismo Ya la cagué A ver Acá todo lo pequeño De nuevo Que hago Ya me están dando Fruta dispersa Ok Si combino Esta No Si combino No Este no voy a poder Combinar Tengo que combinar Este Que se combinar Con el rojo Vale Ahora Yo empujo Este Se empiezan a juntar No Muy peligroso Hacerlo acá Voy a poner esto acá En medio de los dos Y ahora tiro este Que se viene a combinar Todo Vale, vale, vale Ahora Si yo tiro este acá Se de combi Si tiro este acá No, pero ya la cagué No Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a tirar esta fresa acá No Vale Y tiro esto Para que se combine No No empujo eso A la verga Que hago De alguna manera Ahí Vale Que se encuentran las fresas Excelente Salió mejor de lo que pensé Ahora solamente Empujar este de aquí Un poquito Un poquito Lo empujamos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De peso Otro más Ahí está No No Fresa de mierda ¿Qué es esto? Put No mames La fresa Huevón No No te pasa De pendejo Ve Hoy estaba Muy bien Todo Ya Oye que esto Oye que está mal No deberían poner Así que Que estarga Bueno Yo no controlo Donde se va Volando Esa huevón Te apuraste Por desesperado Vale Vale Hay que ser Con más Con más Calma Ok A ver De nuevo Medianos por acá Pequeños por allá Vale Acá vamos poniendo Los pequeños Así que se junten Todo bien Estas dos se van a juntar En algún momento Ahí tenemos un rojito Fresita Fresita Ah no Eso era Uy Mames Ok Vamos a ponerlo así Si la cagué Ya no A ver Vale Estéis tranqui Ok Acá viene No mames Justo el que no A ver Justo el que no quería ¿Cómo así No se juntan? Vale Estos dos se van a juntar Estos dos Ahora con paciencia Se van a juntar Los morados No voy a juntar Este morado Con el otro Porque realmente Se va a juntar Ahora estos dos morados Están destinados A estar juntos Vale Ok 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 Quiero que todos Se junten Porque mira Está que se separa Estos morados Te digo que están Destinados a estar juntos Vale Ahora estos dos Se van a juntar Siempre y cuando yo Los tire Pongo a un costado Mira tú Así Bueno No es lo que Esperaba Pero salió Como lo pensé De hecho Mala ejecución Buena intención Por aquí Un poquito Sigo acá poniendo Todos los pequeños Todos los pequeños Van por acá No mames Se fue para la derecha El estúpido Estos dos se van a juntar Puede ser Puede ser Que se junten Los A ver si Tiro más peso Acá Puede ser Que se junten Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vale Ahí va Ahí va Ahí va No mames Me mueveo Ok Quiero que estos dos Se junten Los chipeo Estos dos Así que no voy a meter Otro ahí Voy a tirar esto Por acá Y este va a ir A la derecha No mames No Van por novelero Ya cagué Me convertí en lo que Juré destruir Ok Esto si lo combinamos Ya de una Acá también ya de una Combinamos Y estos dos Vamos a combinarlos así No mames No se fue con otro Es un infiel Todos iguales Vale Tenemos el primer rosadito Ok Excelent Se fue con el otro No se puso con el que Yo lo chipeaba Vale 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 Ahora tira cosas acá Nomás a la derecha Aunque si tiro acá Van a salir Volando ¿No? Ah no No Justo 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 Lo que quería Vale Que se Que se Corra un poco Que se Corra Que se Corra Y Tiro 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 Vale Ahora que se Junten Vale Que se Junten Con este No mames Por favor Por lo que Más quieras Vale Ahora De alguna Mera Que Lo chipeo Juntense Ustedes De alguna Mera Van a Tener Juntos Algún Día De su Vida O no Ya Ya tengo Otra pareja Mira Este Con este Ahora se junta Para la derecha Bueno Un nuevo chip Vale 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 Uff En mi chip Se hizo realidad Vale Ahora Estos Se juntarán En algún momento De su vida Digo yo Esto de aquí Va a estar Esperando En que A que los dos De abajo Se junten Este es el Novelero No yo No mames Creo que ya no Te he quemado Muchas bolas Vale Ahí se viene El Doble Ok Duraznitos De alguna manera Tiene que juntarse Los duraznitos Ok A ver Que todo caiga Eso por su propio peso Pasa algo más Se mueve algo más No verdad Vale Seguimos entonces Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Los duraznos Quiero que se junten De alguna manera Como hacemos Espera Voy a poner acá Primero un Ítem Esto Para que ya no Venga nada más Acá Voy a seguir Teando acá Cosas así Como para que Ya no quiera Ok Ay 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 Que se besen Que se besen Que se besen Que se besen Wevón Exploten 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 Ahí ya está Vale Excelente Excelente Tenemos la primera piñita Vamos a llegar a la sandía Carajo Vamos a llegar a la sandía Ok 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 Ese tiramos por acá Vale Empezamos a tirar las cositas Tiramos por acá Así Dos Ese también Tiramos por acá Ya verán por qué También tiramos por acá También También Seguimos Nuestro plan De tirar todo por acá Vale Ahí está Ahí estamos Seguimos De hecho Seguimos Seguimos Nuestro plan De tirar todo por acá Vale La verga No mami Yo estaba hablando Estupidez Pero se salió bien Al final Arm 14 Muchas gracias Mano Por la sub Bienvenida 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 Vale Vale Tiramos 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 acá Tiramos acá Tiramos acá Ajá Ahí se juntan Seguimos tirando No, perdón Esto Esto yo creo Que ya vamos a tener Que darle Una vuelta Al asunto Y empezar Tirar cosas Acá Vale Una Dos Tres Seguimos 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 Que nos da igual Todo Que nos da igual Todo O no Vamos a perder A ver Ok Que algo Algún movimiento Ahí que se haga Que la gente Ahí está cediendo Algo La piña Medio que quiere Moverse Necesito Que se junten Dos Ya Pero si Tipo No veo No veo ninguno Que se pueda juntar Que quieres hoy Reconche Inocente No entiendo No entiendo El cantante A ver Acá Acá A la izquierda Si Que me queda No me pone a otro lado Puto Soy un huevón Júntalo Ahí está Ahí está Shh ¿Qué es eso? A ver si Algo Se termina juntando Se juntan las heridas Se juntan las fresas No aquí ya no Pasa algo ahí Le metí más peso Es que ya me va a miedo Meter más Porque va a explotar Y va a salir Volando una fresa Seguramente No No va a pasar nada Vale Algo es algo Algo es algo Cuidado Que ya empieza A seguir volando Las cosas Ok Ok Esto tiene que juntarse Como sea El problema Es que acá No puedo poner Frutas pequeñas Porque salen volando Si es fruta Sale volando No mames No mames No mames Me confundí Bueno Está bien Está bien Está bien Como que no Ok Nadie abajo Quiere juntarse De verdad No hay un No hay un montón De terremoto O algo así Ay huevón No Estúpido Sale ahí Es lo peor Que necesito Ahorita Lo último Que necesito Es que se metiera Una cereza Ahí Ve que es esto Uy ya ya Que se punde Que se punde Con el de la derecha Darick Es cierto Que cobras 1500 dólares Por un saludo De cumpleaños Que por cierto El mío Es el 20 de diciembre No 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 Para nada Para nada Para nada De 5000 Para arriba Para ti 6000 Si lo va a explotar Se va para arriba La fresa No El 20 de diciembre Amigo Quien nace Amigo Aquí te dicen Ya este es terrible De cumpleaños Navidad Año nuevo Uy te deberían Otras reglas Según Y te daban Una police station No mames Que verga Más al lado Si la verdad Que sea Bueno Gente si Voto acá La naranja Pierdo Hay que se junten Los velones O sea Tiro acá Dices Uy cuchas No fue mi intención Esa Ahí No Que Ya Este cuenta Como para arriba Puta Que huevón Ve Ay que estupidez Como cuenta Para arriba Esta huevada Una más No La última La última Está más complicado Lo que pensé Está un poquito Más complicado De lo que pensé A ver Todo con cabeza Todo con cabeza Vale Ahí Ok Vale Tenemos acá Rojo con rojo Que tiene que juntarse En algún momento Voy a tirar acá La fresa Para que no se me quede Este solo Vale Que es lo único que quiero Que se me queden solos Algunos Así Vamos juntando De chill Con los obvios Ahí va De nuevo Ok Excellent Tiramos así Que no se me junte Digo que no se me quede solo Voy a tirar acá De hecho Para que no se quede solo Ahí lo empujen Lo empujen Lo empujen Lo empujen Vale Fresa Otra fresa Ok Excelente Esto me gusta Ponemos acá Lo paramos ahí No mames Si la cagué No ya la cagué Espérate Es que quiere que se junte Estos dos No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y ahora se junta Este con este Y este con este Para hacer otro rojo más Y estos dos se van a juntar En un segundo Tú tranqui Te lo tengo Vamos a control O no No hay problema 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 Ok Necesito meter una fresta Como sea por ahí Ahí está Que se junten Que se junten Que se junten Que se junten ¿Cómo hago? Espera voy a tirar esto acá Esto acá Vale, vale, vale Ahí empujó lo suficiente Como para que estos dos Quizás se junten ¿Por qué esta fresta Ni se desmovió? Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Me gustó Este me gustó Ahí va Como con esa explosión No se juntaron Huevón Ahí con este Tiene que juntarse Vale, ok Excelente Tiramos acá Tiramos doble Y se junta todo el mundo No, está mal Necesito que se quede Acá encima Ok Ahí va bajando Puede ser Antes que explote No, no Vale Ahí sí bajó Ok Esta también va acá Acá Voy a tirarlo acá Para juntarlo con este Con este Esto tirado Ok Así Vale Ahora Ahora estos dos Vale No hay problema Si aún no se juntan Esto acá En algún momento Se tienen que juntar Todos Así que De hecho no voy a hacer Nada bien Se habrá juntar solos Vale, no Voy a poner De hecho este Aquí No, ya la caí Ya la caí creo Ahí Vale, vale, vale Ok De nuevo, de nuevo Para que caiga con más fuerza Necesitamos ahora juntar Este De acá Ahí sale un doble Necesitamos una fresa aquí Naranja por acá Uva acá Y se junta un doble también O triple Ahí se juntó triple Ya ni me la esperaba Ok Dos acá De nuevo Dos cerezas Por acá Así que tenemos Una fresa Lo combinamos De una O bueno No se juntaron Las fresas No pasa nada Me salió otra Naranja acá O bueno Vete a la mierda Así que se fue Para donde quiso Rod Muchas gracias Amor por la sub Bienvenido Mi queridísimo Rod Mano Yo te sacaré Esa vida Chamaren Está bien mano Sácame Sácame De la vida De los Este A mí Saca Saca De la vida De esa vida A mi abuela Que quiere comer Que no sabe Que también no Yo que apostar Después Comer Comer Todo lo que Comer No mames Que no se besaron Están ahí Literalmente Véstense Véstense Están rozando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué es eso? Me ponen nervioso Que no te besen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por fin Ok Miren esta Miren esta Quédate ahí No mames Ok ¿Se viene doble? No mames Que no se puso para allá Tiro allá Dime que no te vas Para la derecha Por favor Uff Buena 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 Y buena Y buena Y necesitamos Aquí doble Se viene uno rojo No te pases ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A ver ¿Se juntarán estos naranjas? Necesito que se junten ya los naranjas Mano Mano Juntamos acá Juntamos acá Que se junten estos Bueno que estos bajen primero Todo con paciencia La paciencia es una virtud Ahí 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 A ver no Nada por las dudas Soy Víctor Bienvenido Muchas gracias por tu suscripción Papi Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oye ¿Te imaginas que se junten ahora las piñas? Necesito Requiero Ahí baja 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 Que está tu crush Abajo está tu crush No mames Que no se van a juntar We ¿Te imaginas que se junten ahora las piñas? No mames No se van a mover Esta celeste de acá La que está acá Me está jodiendo a la vida Necesito la manera de sacar Esa cereza de ahí No ¿Qué hice? Bueno 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 A su mierda Que se junten Que se junten Que se junten Que se junten Que esos dos Ok Así ya tengo uno metido Venga Ahí está dos Uy 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 ¿Qué va a pasar acá? Explosión Explosión acá Vale Vale No me digas que no se va a juntar con ninguno No me digas que no se va a juntar con ninguno No Tiene que pasar algo ahí ¿No? No me digas que tengo cuatro Tres cerezas pegadas Ninguno se va a apuntar Porque hay dos Espera Espera Voy a tirar peso acá Tiramos peso Metemos presión Hay que meter presión Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Casi sale volando todo Casi se va a la mierda todo Ok Ok A ver si algo más se junta Por las dudas no me muevo Que se acomode Que se acomode todo Uf Huevón Uf Ok Uno más para la sandía Necesito solamente uno de estos Para la sandía Vale 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 Que vayan cayendo ahí los Tecnic Igual no sé que tan buena idea es esta Vale Vale Se van a juntar Vale Ok Que se junte Que este vaya para la derecha Puede ser No no va a terminar Y entonces para la derecha Verdad No mames la cagué No mames No va a pasar nada acá Muchas gracias Asperismo Hubo Por la super A ver Tranqui Tranqui Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan De contingencia Ponemos la fresita acá Ok El chiste es que nos traigo volando Esta cereza No sé por qué más miedo Que nos traigo volando Esta cereza Vale 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 Ahí va Ahí va Doble Y a ver si le puedo darle abajo Que en realidad es el que me importa Mover Ok No pasa nada No le dimos No quiere Con mucho sumar Y pensé que había perdido Casi la cago Digo yo ya Me asusté Con su de frío Vale Vamos a la derecha Que tiene que entrar acá Este No sé qué hacer acá Huevón Y ahora La hueva Y ahora No tengo ni idea Qué cosa hacer Huevón Claro Pongo este acá Porque está la cereza Al lado Pero no sé si a la siguiente Me toca una naranja Si la pongo acá Ya es dejarla ahí Un año O para hacer peso A ver Muy bien algo No ha movido nada Huevón Si la combino Ya creo que esto Ya sobrepasa O no No sé Creo que si la combino Sobrepasa Voy a dejarlo acá Y básicamente acabo de perder No sé si hay algo más Para hacer O sea Puedo combinarlo Sin que se Sin que se Sin que se llene El coso este Ah no Bueno No se puede Bueno Ay no puede ser Huevón Ahora si la última Ahora si la última De la última Después de esto Ya no puedo más Me voy a darle De comer a mi abuela Después Es que necesito Ya cae en la droga Necesito Llegar a la sandía O no puede ser Que sea tan complicada Realmente cuando yo Estaba viendo gameplay De esto Que juego de mierda Juego de mierda Vale Ok Siempre se comienza bien Izquierda Ya no ha puesto Ya no confía en nadie Vamos Vale Vale Todo bien de momento Vamos a poner esto por acá Ahí va Esto así De hecho hay dos Así que lo juntamos Vale Vale El primer rosado Del día Acá van Mira Todos estos Se combinan Y con este Siene otro Y con este Junta Vale Excelente Naranjas Naranjas tendrían que ir Por acá Ah no Esperate Esperate Fresa Primero fresa Fresa acá Naranja acá Ahora Este se junta con este Y se juntan doble No fresa de mierda Ahora está Que está que Vamos a poner acá Para meter presión Vale 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 Ahora necesitamos que se Fueron los rosados El problema Vamos a poner acá El primero Que vaya siendo presión Ahí que necesitamos Como sea Que se junten No por nada Lo estoy shippiendo No mames Ya la cagué Creo Por favor Júntense Por lo que más quieran No mames Estaba bien Huevón Estaba todo bien A ver Esto acá A ver Este Y este Ok 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 Cerezas Por acá Que se termine juntando Algún día Naranja Acá Este acá Este también No este de hecho Acá Y esto acá Vale Necesito que Estas fresas De acá Se junten Así Estas dos se juntan Las fresas se juntan Después ese morado Se junta con el otro morado Y ya me hace Uno más grande De momento Estamos mal Tiene que pasar algo ahí Vale 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 Se empezaron a juntar por acá también Y acá Las cerezas Voy a tirar acá Las cositas ya Para que este se vaya Para la mierda Para la izquierda A ver Naranja Al costado del rojo Esto se puede convertir En un rojo En algún momento Los pequeños por acá Los tiramos Los desterramos Totalmente Y acá está Lo que decía Que se muevan un poquito más Vale Y que se junte Vale 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 Y se juntan Estas dos ahora Vale Piña Tenemos piña Y los de abajo Ya están casi casi juntos Mira Podemos poner esto acá Se junta incluso Ok No se juntó Un carajo No ni porque puse peso A ver si le pongo más peso Así Ok Están literalmente Intercalados No hay manera Que No mames Ya la cagué Tiene que ir Para otro lado Vale Vale, vale, vale Ok, ok Ahí se junta Se junta Se junta Solo uno Solo uno Se junta Llegará No, man ¿Qué hago Que hago Que lo empuje Que lo empuje Que lo empuje Vale Que lo empuje Acá juntamos estos Juntamos estos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Esa fue buena Esa fue buena No, te pase De pendejo No ¿Cómo vas a mandarlo Allá, huevón? ¿Pasará algo? ¿Se moverá algo? No, no No, no No se van a juntar Nunca, ¿no? Ay Vale Vale, vale Otro más Vale, vale Si se matan juntos Juntos Si matan separados Pues se separan Y ya está Ahora juntamos esto Aquí Cereza por acá Vale, verga Otro de estos Y ahí va Ahí va, ahí va Dale, dale Dale, dale Ok Ah, pues no De estos Recién sale el rosado Pensé que se iba a juntar Con el de abajo Ah, ni cagando Queremos que todos se junten De alguna manera No mames No se juntaron Huevón Ahí va, ahí va Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, se empezó a mover Que se caiga la cereza Y la fresa Vale, ahí estoy Más tranquila Vale Vale, vale Decía yo No te pases de pendejo Que te vas para la derecha Le tiré exactito Para que te quedes ahí Vale, vale Está buena ¿Cómo que no? Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ok, ok Ni cagando Puta, ni cagando Ya voy a hacer otra Pero es Pit Run Voy a hacer otra Pero es Pit Runner El real es Pit Runner A ver A ver A ver, acá Vale Lo más rápido que se puede jugar Debería haber Debería haber Solo me debería haber Una modalidad De meterlo súper rápido La verga Así me va mejor Puro pequeñito Mira Amigo El truco de esto Es de papiar En un solo lugar Nomás Ya me di cuenta Ah, pues ya no Ya no Ya no Oh, sí Porque está que se caen Ahora Mira, los de abajo Se juntaron Sonidos Que Crisp Pre La Sit Ven weight Me Mucha huevada, creo Oye, la silla está que se viene para adelante No mames Ahí está ¿Se juntaron los rosados? Uy, 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 están a punto de besarse Voy a apérate, observad Ojo, cuidado No mames, salió volando, menos mal Ok, ¿se juntan estos o qué se juntan estos? No se van a apuntar, apérate, vale Ahí va, no, voy a ponerlo para otro lado Ok, que se juntan estos dos entonces Ahí va Este con este Otra fresa acá Naranja aquí Ahí van estos dos Otra fresita Vale, que se vayan para allá los dos Ok, excelente No mames, la fresa que metí Y la cagué, huevón Que se hunde No, porque se hunde es peor, ¿no? A ver si pongo acá peso No, no mames, la cagué Vale, aquí se van a juntar dos No, estas fresas me van a terminar jodiendo toda la partida Ya la vi Ya, el problema son las fresitas pequeñitas Como tal No deja que los demás se terminen de tocar Ok, 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 ok Ahí salió buen eso Pero bueno, tenemos que tirarlas Todas las pequeñas en un solo lugar No mames, pucha Siempre me mueve con el control este Espera aquí Ahí Mil puntos, ya voy Hoy debería haber modalidad de speedrun Me iría mejor ahí No mames Ok, no pasa nada No, no Se pongo acá, si ya cagué Creo que se pongo ahí, ya la cagué A ver, acá un segundo Espérame Hay que se junten acá Me sale el rojo aquí Necesito otro rojo más Y con esto lo puedo obtener Ahí va Ahí va Piña Ok, ok, ok Necesitamos que estas dos piñas se junten Urgente Y sin que salga nada volando Pues dale, ya la cagué más Espérate Bueno, sea lo que sea que quería hacer lo estoy haciendo mal Porque No mames, ni eso Se juntaron ¿Qué hago? No se van a mover ya 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 Sino Claro, no se van a mover ya 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 que no se van a juntar ahora no me digas porque tengo que poner la naranja en un momento no, si no se junta ya cagué estaba girando pero no pasa nada si no, obviamente si quiero sobrevivir lo tengo que poner acá para, creo que se pueden llegar a mover no, no, no quiero que este baje, weón creo que está haciendo el amago de bajar ya bueno, mueve la caja con tu mano, dice, con tu mano a ver tengo muchas naranjas, weón tengo un kilo de naranjas acá no se quieren juntar, weón si lo junto si lo junto ya creo que ya cagué creo que si lo junto ya que hay gente está bajando dice, si, yo no veo nada que estoy bajando y lo paso si lo tiro acá a ver no, mam ni siquiera se juntó con el de la izquierda, weón que mierda oye, por qué modo posible que mi primer intento creo que creo que mi primer intento dice 1700 puntos, weón lo mismo lo mismo lo mismo